Hasta donde, hasta donde, hasta donde, hasta donde, hasta donde Ahora si la historia tendrá que contar con los explotados Pobres dilipendiados de América Latina y sus montañas Soldados comenzamos hace tiempo a narrar nuestra desgracia Con tinta sangre de nuestras entrañas, lágrima y sudor Y esta fuerte ola de mereció rencor De justicia reclamada, de derecho pisoteado Camarada hasta un lado que se empieza a levantar Por las tierras del turbio planeta Soltando la ira y la matanza Sin rendirse este suburbio hacia la meta Esa ola irá creciendo, la hemos forjado los mayoritarios En todos aspectos, pueblos vecindarios, barrios bajos, hombres rectos Que acumulan con sus trabajos las riquezas Crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia Por unas cuantas monedas sumidos en sudores y pobrezas Cicatrizando en la memoria sus cuentas tristezas Tratando de olvidar que nos mintieron Ahora se alertan de este gran golpe cegador Vigente despertando de este largo sueño embrutecedor Al que nos sometieron con su empeño Ahora esta gran humanidad ha dicho basta Y ha echado a andar su nefasta avanzada De maldad infundada que aplasta Y no se tendrá hasta conquistar la verdadera independencia Hasta donde Hasta donde Hasta donde Major recession, a Greek depression A wage less insufficiente, made dependent on the American system A slave aggression, Bolivarian revolution South of the border, united left fighting the debt of the IMF No welfare or social security No healthcare but government's got total immunity They run by the mafia The number one drug gun trafficker It's like the slums of Africa when kids bust back it up Another bloody massacre Thousands are led to the slaughter by rules and sheets clothed Out of the order comes chaos South of the border, corruption pays off Trying to keep the people slaves of the system brainwashed Corrupt police forces, working for vampires Bloodsuckers, pleading the country's resources Only out for petroleum companies like Monsanto Be creeping the seats, but they ain't showing us My minds are standing on the dock of the bay Wondering where we going Hasta donde My minds are standing on the dock of the bay Wondering where we going Hasta donde 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 ¿Hasta dónde? 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 No.